Hola, el día de hoy crearemos un maquillaje de fantasía, pero antes te invito a que realices un viaje por los bosques, la selva o por qué no, por los ríos y mares y así descubras el animal que quieres crear. Acompáñame. Necesitarás un buceto que aterrice tu idea en el papel y otros materiales como pintura corporal, pinceles o bastará con colores. Lo primero que realizaremos será demarcar nuestros puntos de luz. Acá será donde va el color blanco y son los lugares del rostro donde habrá zonas más iluminadas. Una vez tengamos esto, lo que haremos es con otro color, en este caso uso amarillo, pero puede ser el color de su preferencia. O sea, iremos demarcando otras zonas que también van a ir con una tonalidad más clara. Después definiremos el contorno del rostro, que lo haremos como en una especie de tres, como si fueran tres, demarcando todas las zonas. Y seguido a ello, con nuestro dedo o con un pincel seco, lo que haremos es difuminar el color. Mezclar el color, o sea, como fundirlo uno en el otro. Recuerden que esto es un buceto, pues la idea es tener como claro dónde van a estar ubicados el color. Adivina qué animal es. Te daré algunas pistas. Habitan bosques y sabanas del continente asiático. Es una especie que desafortunadamente está en peligro. La mayor parte de ellos vive en cautiverio. ¿Ya sabes qué animal es? Te lo diré. ¡Es un tigre! Al igual que la huella digital humana, las rayas del tigre son únicas para cada individuo. Los científicos colocan cámaras ocultas y con ellas toman fotos de los costados de los tigres. Con este método pueden identificar a cada uno de los ejemplares y contar correctamente la población en ciertas áreas. Contar los tigres y determinar dónde viven es un paso crítico para monitorear el progreso que estamos logrando en torno a la protección de estas especies. Los tigres se encuentran en hábitats increíblemente diversas. Selvas tropicales, pastizales, sabanas e incluso banglares. Desafortunadamente, el 93% de las zonas históricas de su distribución ha desaparecido principalmente debido a la expansión de la actividad humana. Salvar a los tigres significa salvar los bosques que son vitales para la salud del planeta. Tú también puedes ayudar. Gracias. Una vez tengas tu boceto será mucho más fácil realizar tu creación. Así podrás hacerlo sobre tu rostro o, por qué no, sobre el de otra persona. Gracias. 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 Los accesorios también forman parte de tu personaje. Gracias. Gracias.